El mono narigudo, científicamente conocido como nasalis larvatus, es una especie de primate que se encuentra exclusivamente en la isla de Borneo, en el sudeste asiático. Destaca por su distintiva nariz alargada y colgante, lo cual le otorga su nombre común. Estos monos son conocidos por ser una de las especies más singulares y emblemáticas de la región. El mono narigudo tiene un cuerpo robusto y pelaje denso que varía en tonalidades de marrón. Los machos poseen una característica particular, una nariz grande y colgante que puede llegar a medir hasta 17 centímetros de longitud. Esta protuberancia nasal es considerada un signo de madurez y atractivo sexual entre los machos, y puede amplificar su llamada distintiva, la cual suena como una especie de ronquido resonante. Lamentablemente, el mono narigudo se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural. La deforestación y la caza ilegal han disminuido drásticamente su población en las últimas décadas. Además, su distribución geográfica restringida a Borneo los hace especialmente vulnerables. Varios esfuerzos de conservación están en marcha para proteger a esta especie icónica.